¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Ya baño! ¡Bien! ¡Bueno, 分ita! ¡Combina! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Los go! ¡Cresco! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suprímulo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Rondón! No, Rondón. O de Michelis. Ajax! ¿Qué es? ¡Gracias, chaval! ¡Gracias, es un adivino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y a Ponzi? ¿Quién es? ¡Guau! ¡Víctor Casadez! ¡Unsube! ¡Es aguante! ¡Aguate! ¡Víctor! ¡Víctor Casadez! ¿Víctor Casadez? ¿Eh que sí? ¡Víctor Casadez! ¡Vamos! ¡Vamos! Después, que le repa. Y Alba, que si se graven estos temas. ¿Pero la nuestra hija? ¡Vole! ¿Has jugado a Navarro? ¿Ya? ¿Sí? ¿Vas en serio? ¡Vole! ¡Qué grac! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡No sé! ¡El me ringue ni abajo! ¡Él equilibrado! ¡No! ¡El! ¡Yo! ¡Ya en cuatro! ¡La madre! ¡M'agrada el tercer! ¡No ese es José, qué bueno! ¡Fau mal! ¡es que la flipa! ¡Jose me fue a todo ese punzón! ¡Toni! ¡Toni! ¿Pero a eso no te van a vender equipo al tercer? ¡Me puedo cambiar de equipo? ¡¿O me creo una otra cuenta donde estoy malo? ¡No, no, no! y una otra cuenta clarísima el descuento también está no les digo gente en chuchería y 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